Con la nueva actualización de transformaciones tenemos esta transformación de la raza Picoro Pon mucha atención, antes de comenzar comenta Picoro Y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Así es, comenta Picoro, o Picoro, o Picorito, o Pectorito, 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 Porunga, Pectorito Y de esa manera vas a poder no ser un maldito robot Y quiero ver tu comentario, coméntame que opinas de las últimas transformaciones que hemos agregado Todo eso me importa mucho, así que necesito saber, quiero saber que opinas tu de estas transformaciones Hoy toca la raza Picoro y es una transformación sumamente interesante Por si acaso se lo preguntan, es que vi que subiste Fortnite y ya nunca vas a subir Dragon Ball Si subo de todo lo que yo quiera lo vas a subir, si voy a seguir subiendo Dragon Ball Zenovers No se porque crean que no, es que subiste un video de Fortnite y ya no vas a subir Si, si lo voy a subir tranquilo, ahora vamos Y aquí esta la que se llama Vuelvete Gigante, la que dice Hazte Gigante y Potenciate Arrasa a los enemigos con ataques de amplio alcance Ha cambiado, ha mejorado, que ha pasado vamos a averiguarlo ahora mismo Entramos a una partida de entrenamiento y de esa manera podremos ver que ha mejorado en esta transformación Valdrá la pena, no valdrá la pena, es una cochinada, es una cochinilla Pues bueno, Picoro nos va a dar su opinión al respecto ¿Dónde será un buen mapa para esto? Creo que en el planeta Chufuru ¡Así no se llama! El planeta Chufuru Comenta Chufuru si vas hasta aquí Es un gran planeta Chufuru Así que bueno, ahí está Tenemos la transformación Vamos a ver Primero que nada es una transformación llamativa Es una transformación que te aumenta el tamaño Pero si se dan cuenta, creo yo ver que no se ve exactamente igual O sea, acá me veo más gordito, más musculoso Digámoslo así Y al momento de transformarme Quedo igual que todos los pícoros O sea, esto es... Es extraño por así decirlo Cambia mi apariencia Bueno, soy más delgado ¡Genial! Ahora vamos allá Esta transformación, ¿qué beneficios tiene? Primero que nada es algo interesante Creo que deben de entender esto Lo de el Ki Vamos a dejar aquí el Ki normal Vamos a lanzar bolas aquí de energía Gastarnos el Ki Primero que nada pues entiendan los movimientos Ok, antes de comenzar Vamos a enseñarte un poquito los movimientos que puedes hacer con esta transformación Primero golpear al enemigo como loco así Ok, esa es una de las habilidades Con Y puedes hacer eso Que es como para despejar Aléjate maldito Con el botón B Agarras Y golpeas Lo apretaste bien Pues bien Eso chavalo Tenemos habilidades definitivas No hay Lástima Rugido maligno largo Es también como para despejar aquí Porque casi no quita La verdad Bueno, si quita bastante Los demás pues es una bola de energía pequeña Que a veces hay, a veces no Esta es otra energía Y esta es otra De hecho quita más el mugre rugido maligno que esto Ok Bien Ahí está Y el otro es largo O sea que cuando estás de largo alcance Pues la lanzas Y si tienes suerte Le vas a pegar alguna vez Ahí está Ok, necesita ser todavía más largo Para dar el blanco Ni siquiera dan el blanco Es muy triste esto Pero bueno Para quitar Aquí Oh Para quitar con golpes Pues es Básico la verdad Vamos a dejarlo así Esto como aumentado Bien Tenemos De recuperación de aquí Como pudieron darse cuenta A pesar de que yo Tengo el ki Débil Como puedes darte cuenta Aquí Automáticamente Se me está recuperando Muy rápidamente Incluso si golpeo al enemigo Es todavía más rápido Ok Entonces La recuperación de aquí Es muy fuerte y rápida Pero Pues obviamente Es porque Tienes que atacar rápidamente Al enemigo Vean Fíjate lo rápido que puedes atacar Si estás de cerca Hacer uno de estos Combinados Muy Muy Pues procedente Pues bueno Esto Mi recuperación de aquí Aumenta en un 40% Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo Básico Un 15% Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo Aumenta el daño Básico De explosión de aquí Que Pues en este caso Esto No es explosión de aquí Viene siendo como esto Más bien Aumenta el daño Literalmente Solo un 15% Básico En golpes Y ki Ok En lo básico Aumenta el daño En un 10% De las habilidades ki Tienes una especie De super armadura Digámoslo así Vamos a poner aquí Para que vean Como es la super armadura Aquí está Vamos Vamos a poner ya Sin límite Y aquí también Sin límite Para no morir Pero fíjate Ahí está Tienes una super armadura O sea No te Los golpes No te hacen Daño a ti Sino más bien Hacen daño A la resistencia Ok A la resistencia Que tienes Por lo tanto Si tienes resistencia Infinita Tienes vida Infinita Ves ahí Como te quitan Los golpes Así que pobre Pícoro No tienes oportunidad Contra mi versión Gigantesca Y eso es Y eso es para que Entiendas Esa parte Bien Se daña La resistencia En lugar De la salud Esa es otra Ventaja Bien Ahora Desventajas Tiene muchas Desventajas Esta transformación Número uno Requiere tres Barras de aquí Para activarse Número dos Activa el drenaje Automático De la resistencia Que significa esto Ustedes dirán Ah pues a mi no me afecta A mi no me afecta Pues ahí está Fíjate que tan rápido Me baja la resistencia Cuando lo tengo puesto Ok Bien También aumenta El daño recibido A la resistencia Un 35% O sea que cuando me cubría Cuando te bajan La resistencia Ahora todavía aumenta Un 35% Mira que tan rápido Vamos a poner resistencia Al máximo Aquí vamos a poner Super fuerte Y ahora vamos a quitar La resistencia Y fíjate cuánto Me quitan sus golpes De resistencia Ok O sea Entre más me golpea Pues obviamente Más daño recibo Y más rápido Pierdo la resistencia ¿Ves? Bien Es solo para Explicativo Explicativo Vamos a dejar Sin límite La resistencia Vamos a dejar En pie aquí Bien Ahora ¿Qué más Tiene? Si te lanzan Un ataque definitivo ¿Cómo vas a huir de él? Pues puedes volar Así Huir Correr O algo Pero Si te Es más fácil Que te den Con ataques Ok Con habilidades Por lo gigante Que eres Es mucho más fácil Y Una vez Y muy importante Esto Creo que es El detalle Más importante Cuando Pierdes La transformación Pase lo que pasa La pierdas Como la pierdas Vas a quedar Expuesto ¿A qué me refiero Con esto? Vas a quedar Pues sin barras ¿Cómo decirlo? Es fuerte Esa transformación Parece débil Pero no Si la saben usar Pueden causar Muchísimo daño Porque te da mucho Ki Y te da muchas opciones Para atacarte Ahí lo derroté yo Pero fíjate Voy perdiendo Resistencia 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 Y cuando se me Acaba la resistencia Pum Quedo Expuestísimo Expuestísimo Quedo ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el chavalo? Expuestísimo Entonces Es un pequeño Dato curioso Sobre esta transformación Es Realmente Dañina Si Es una transformación Que va a causarte Mucho daño Pero Es fuerte Si la puedes usar bien Mira por ejemplo Aquí Vamos a tratar de De causarle problemas A este picorito Nomás con un golpe Y luego lo rematas Allá con esto Porque recuperas Ki Muy rápido Entonces Pues ahí está Bien Pues realmente Es una transformación Buena Pero no tan buena Me gustó Los cambios que le hicieron Está bien Me gusta Hasta la próxima Cuídate y bye Suscríbete Es divertida de usar Es muy importante eso Es divertida de usar Hasta la próxima Cuídate y bye Suscríbete